Bueno, mi nombre es Osvaldo Silva, soy chileno y de profesión soy periodista. Me desempeño fundamentalmente en el área de la consultoría en opinión pública. Bueno, cuando hablamos de corrupción, nosotros estamos hablando de otra pandemia y nos hemos querido quedar en el concepto de otra pandemia en función de entender que se contagia, es difícil hacer una trazabilidad de su genes, ¿sí? Y lo más increíble es que cuando ya está presente y está por todas partes solamente notamos sus síntomas cuando ya es bastante avanzada, cuando ya está bastante proyectada. Voy a avanzar a la diapositiva siguiente. ¿Se ve ahí la siguiente diapositiva o no? A ver. ¿Sí? Perfecto. Bueno. Nosotros tenemos un concepto inicial de corrupción que nos obliga a entender o pretender descifrar el concepto. Todos sabemos que la corrupción generalmente la vemos asociada a un acuerdo oscuro entre dos personas, entre tres, algo a espaldas de la ciudadanía, a espaldas de mucha gente que se es afectada en función de un grupo de personas que se ven muy beneficiadas, evidentemente en forma ilegal. En el concepto tradicional, en su concepto inicial, la corrupción dice ser la acción y el efecto de corromper, de dañar. Y hacemos mención ahí de que hay una génesis lingüística que viene a decirnos que esto es quebrar algo, que pierda la naturaleza que originalmente tenía. Tan arraigada está tanto el concepto de la corrupción como sus efectos, que en algún minuto se jugó y se planteó el tema de que la corrupción no tenía solamente un origen en los políticos y en el tiempo presente, sino que había sido tema además de otras culturas, se había proyectado a través de la historia y desafortunadamente los temas, las formas y el ejercicio era exactamente el mismo. Ahí como ejemplo entonces tenemos una caricatura del año 1902, donde se ve una expresión muy básica de corrupción, en donde los dibujos demuestran a un grupo de personas que tienen a un policía y al que evidentemente no está viendo nada. Tiene una venda porque se le ha entregado un dinero, en otras palabras una coima, a fin de impedir que él vea lo que está ocurriendo, vea lo ilegal y actúe, solamente haga la vista gorda, no se preocupe del tema. Bueno, la corrupción tiene una trazabilidad histórica que nos sirve de ejemplo, no solamente para pensar en los elementos que hay que tener hoy día. Nos vamos a encontrar que hay un relato en Egipto, por ejemplo, que podría ser la primera documentación de un caso de corrupción en donde un funcionario, conocido como el relato Peser, debidamente justamente de este funcionario en Egipto, se hace una investigación porque este funcionario estaría involucrado específicamente en el robo de tumbas y además la exacción ilegal de dinero hacia su propia zarca. Desafortunadamente el relato, este es un relato que fue publicado en la BBC, este relato da constancia además de que pese a la investigación en la que caen varias personas que eran todos funcionarios públicos, la investigación concluye en que nada es demostrable y los presuntos responsables quedan sin ninguna sanción. Es decir, enfrentamos, vemos una de las primeras manifestaciones documentadas de la impunidad frente a un eventual acto de corrupción. Tratemos de ser también justos con el relato. Pero por otro lado está también un decreto. Generalmente uno se alude a la piedra de Hammurabi, específicamente al código de Hammurabi, para referirse a cómo se calificaban. Acá en el mundo de los egipcios hay una descripción bastante importante y que se da justamente en el año 1300 a.C. Tratando de frenar una situación imparable de funcionarios que a lo largo de todo el imperio estaban haciendo cosas que no correspondían, se dicta un decreto que dice Se castigará con implacable rigor a los funcionarios que, abusando de su poder, roben cosechas o ganado a los campesinos bajo el pretexto de cobrar impuestos. El castigo será de 100 bastonazos y si el involucrado fuera un juez, la pena será la pena de muerte. Luego nos vamos a encontrar que en Grecia el orador de Módenes se encuentra con un problema similar. Él es acusado. A él se le acusa específicamente de haberse apropiado de ciertos dineros que habían sido depositados en Acrópoli y la acusación con la investigación termina con de Módenes condenado. Independiente de si fue cierto o no, el condenado se ve en la obligación de huir. Lo que significa que a veces quienes tenían cierta estatura pública o cierta estatura de visibilización social podían perfectamente estar cuestionados en algún momento y quien hoy día era un ejemplo de virtud, mañana perfectamente se convierte en un ejemplo de corrupción. Esto nos lleva a entender que la formación de los decretos, las penas ejemplarizadoras, los juicios públicos, este intento de globalización, de estandarizar las normas legales con penas ejemplarizadoras, no han sido lo suficientemente rápidas ni efectivas en la corrupción. La corrupción ha tenido una conducta muy de virus, tengo una diapositiva donde lo muestro así, en donde se aloja en el sujeto, se adopta la forma de este, si es necesario se tiene que mutar, se reproduce, pero todo con tal de evitar ser descubierto y ser combatido, lo que hace muy difícil entonces su detección y su tratamiento. En la imagen que tengo acá está la ejecución, a propósito que estábamos hablando por ahí con algunos ejemplos de la Revolución Francesa, aquí tenemos la ejecución del rey, en donde se luce la cabeza cortada, un acto sanguinario, lo que algunos podrían entender hoy día como un acto ejemplarizador. Pese a esto, la corrupción no cesa, no acaba, y sigue sus funciones, y goza de buena salud, que es lo peor. Aquí está el ejemplo que yo les decía, es como un virus, es como una enfermedad, y en tiempos que estamos muy sensibles al tema de la pandemia, podemos entender que hemos convivido no en los últimos 100 o 200 años con la corrupción, hemos convivido con la corrupción por lo menos en 3.000 años de historia. En otro ámbito, tenemos un creciente cuestionamiento a las instituciones, porque la aplicación práctica de la corrupción, desafortunadamente, siempre deja lesionado, y los lesionados son las personas que no alcanzaron sus beneficios porque alguien se los llevó, las personas que creían en cierta institución, como las instituciones militares, las instituciones civiles, la democracia, la independencia de los poderes, en este caso el ejemplo más doloroso es para el mundo de la fe, cuando aparece un pastor o un sacerdote vinculado a delitos sexuales o delito económico. Es una traición que no solamente provoca daños monetarios ni daños psicológicos, sino que efectivamente hace que la gente pierda la fe en la acción mancomunada de la sociedad y se encierre en sí mismo diciendo, bueno, ya, si todos mienten, todos son corruptos, no hay esperanza, y yo me dedico a hacer lo mío. Y efectivamente la corrupción demuestra que es un elemento que favorece la atomización social. En los países en donde hay fuertes procesos de cuestionamiento a las autoridades por situaciones de corrupción, efectivamente la gente concurre menos a las urnas, participa menos en la democracia, y termina debilitando la legitimación de las personas. Y cuando la legitimación social de quienes son autoridades se ve cuestionada y se ve reducida, evidentemente nuevamente está ganando la corrupción porque tiene mayor espacio para poder participar porque tiene menos gente fiscalizándola. En el mismo tema, y voy a seguir tal vez provocando que se nos baje un poco la esperanza, hay una serie de indicadores que desde el año 95 ha venido entregando transparencia internacional. En un esfuerzo por tratar de cuantificar en qué está la corrupción y la necesidad de transparencia como un elemento fundamental para impedir que se dé. Entonces han venido recomendaciones respecto a normativas legales, recomendaciones de procedimiento, políticas públicas que deberán ser adoptadas, acuerdos internacionales, convenios en acuerdos marcos en los cuales se dice mire, los países tendrán este estándar de transparencia y se empiezan a generar los indicadores de transparencia de los países. Y no obstante que algunos indicadores son positivos, yo por lo menos tomé los que van desde el 2015 en adelante en el documento PDF que les voy a compartir, lo entrego en más detalle, desde el año 2015 en adelante, si bien hay episodios de corrupción que demuestran elementos muy positivos, el tema de la fe como lo que estábamos explicando recién en las instituciones, la confianza en las instituciones está totalmente lesionada y parece que es lesionada casi irreparablemente. ¿Por qué? Porque hay un índice muy especial que es el que yo me detengo acá, que es el índice de la percepción de transparencia y el índice de percepción de la corrupción. Simplemente, independiente de los resultados positivos, las personas tienden a pensar de que en su país hay corrupción y que además no solamente eso, los latinoamericanos dicen, ah, no, el país mío es el más corrupto del mundo y tienden a, tienden justamente a expresarlo de esa forma. Desde la perspectiva, ya tenemos un poco, hemos hecho una mirada histórica, hemos, nos hemos detenido respecto de la cuantificación que podríamos tener hoy día porque además es, es prácticamente inoficioso si seguimos dándolos ejemplos, pero hay un análisis que a mí me llama bastante la atención. Conversé con la directora de una ONG que se llama la ONG Activa y conversé con un psicólogo que es especialista justamente en el tema de la percepción de la opinión pública y él nos dice, mira, la corrupción crece porque tiene una promesa muy seductora, es que tú vas a tener aquello que no has podido lograr o que nunca lograrás con solo uno o dos gestos y además evidentemente la corrupción tiende, producto de la conceptualización que le dan a veces los medios de comunicación o el trato cotidiano de la gente, tiende a bajar su perfil como prácticamente algo humorístico, entonces se genera un cuadro, un ambiente psicológico de tolerancia a un tema que no debiera ser ni tolerado ni vestido de forma bastante más humorística porque se genera entonces un tráfico un tráfico una forma oculta de favorecer la corrupción y conceptualmente naturalizarla que no es lo que corresponde y efectivamente lo que nos dice este psicólogo me dice, mira, aquí el tema es ese, que te promete algo que la gente cuantifica el triunfo lo ve ahí está cierto este tipo mira, este tipo se dejó recibir una coima o como dicen en México creo que la mordida y mira el tipo el auto que tiene mira por favor cómo prosperó entonces prácticamente ese es el hombre exitoso el que tuvo el buen momento el que estuvo en la oportunidad el que tuvo el poder y quien no ha caído ni ha no ha caído en la tentación ni en la seducción de la corrupción es entonces la persona torpe poco astuta que no se da cuenta que se le pasan las oportunidades por el frente miren por favor cómo se invierte la percepción de un elemento que es totalmente negativo se positiviza y quien permanece fiel a una norma a un estilo de principio queda totalmente afectado o desmedido respecto de la percepción que hay sobre él tanto es así el tema de cómo los medios de comunicación o la forma cotidiana de hablar pueden positivizar algo que hace dos años atrás la persona que tengo ahí en la pantalla que se llama Gloria Requena que es la presidenta de la ONG Activa una ONG que en Santiago realiza estudios de opinión consulta 360 jóvenes del barrio República que es un barrio donde van fundamentalmente estudiantes a distintas universidades centros de formación técnica y profesional y se les hacen varias preguntas relacionadas con el tema de la corrupción sin revelarles evidentemente que el tema era ese se le pregunta qué pasaría si a ti te dieran un dinero por saltarte un proceso simple menor qué te parecería si te pagaran por eso y lo curioso es que casi el 90% de los consultados dicen pero sí si a nadie le duele ni a nadie le afecta me parece bien normalizando el hecho porque lo entendía como un incentivo económico cuando a ese mismo grupo de personas se les pregunta y tú dejarías o harías algo si te pagaran sabiendo que lo que estás haciendo es ilegal o peor que o menos que eso inmoral y fíjate que el gran porcentaje dijo no cuál fue la diferencia la gente del estudio campo me dice mira eso no está reflejado en el estudio me dice que aquí efectivamente lo que lo que ocurrió es que cuando le dijiste que era una cosa suavecita menor era un dinero un incentivo por hacer un favorcito el tipo te dijo ni un problema si nadie va a salir afectado iba a quedar entre usted y yo pero cuando le dijiste que era un acto ilegal o inmoral o fuera de toda norma o sea le dijiste lo que era y lo calificaste como correspondía el tipo dijo efectivamente no lo voy a hacer entonces la relativización conceptual que se hace respecto a la corrupción efectivamente es un traje muy lindo es un adorno precioso y que permite que la gente tenga o la acepte o decida en algún minuto jugarse con esto lo más entretenido no lo más entretenido lo más destacable es que acá hay un 9% de jóvenes que cuando le plantearon el tema como un incentivo una cosa inocente dijo no de ninguna manera no corresponde y ese mismo porcentaje en la segunda pregunta evidentemente dijo bajo ningún punto de vista lo que me decía la gente que trabajó en el estudio campo nos decía claramente eran personas formadas en valores formadas religiosamente algunos ni siquiera tenían religión eran personas que venían de padres que tenían una mirada de la sociedad como debiera ser y la defendían como tal de ahí entonces nos lleva que ni las medidas ejemplarizadoras ni los convenios mundiales para establecer marcos legales en contra de la corrupción que no son no están sobrando son muy buenos y es bueno estar permanentemente revisándolo pero no son suficientes porque el problema tiene una raíz de corte formativa educativa moral y tiene que ver con la persona que se formó acá en Chile en los últimos años hemos visto pero así una cosa creciente la cantidad de jóvenes veganos la cantidad de jóvenes también vegetarianos y la cantidad de jóvenes y niños que se conectan con los temas medioambientales como la generación mía tengo 53 años nunca lo hizo y este es el resultado que en los años 90 estos jóvenes estos niños en esa época fueron formados en los jardines infantiles y en los colegios tanto públicos como privados como muy sensible al tema de la comida sana como muy sensible al tema del medioambiente la contaminación el cuidado las especies 20 años después tú tienes en Chile un movimiento grueso muy complicado para que tienen prácticas a veces muy cuestionadas respecto a los animales tiene un movimiento animalista gigante y agresivo muy fuerte tiene un movimiento vegano que hoy día le exige al estado chileno que tiene que haber comida sana para su condición y no es un grupo chico es un grupo gigante y que está en las universidades es decir esta gente van a ser futuros profesionales y lo más importante en aquellas ciudades pilotos en aquellas comunas pilotos en donde el método de trabajo con el medioambiente el tema del reciclaje se impone los grupos que mejor funcionan son los padres jóvenes de 25 30 años y ni siquiera quiero mencionar sus hijos porque evidentemente sus hijos nacieron naturalmente en esto esto me lleva a demostrar o a sostener que es posible que si formo en valores en el colegio en la más temprana enseñanza y no admito relativizaciones conceptuales no moral conceptuales respecto de los términos como se juega en la sociedad vas a tener en los próximos 20 años una generación bastante más sólida respecto de lo que es una mordida una coemisión y que no va a estar no va a ser corruptible porque va a estar preparada pero tiene que ver con los valores tiene que ver con la formación tiene que ver con el diseño de personas que queremos creo que hoy día a esta altura el tema de la corrupción está sustantivamente trabajado con los estados las instituciones y es una pelea que tiene todavía muchas instancias más que dar pero la formación temprana de los futuros líderes en estos temas es un camino es un campo bastante cultivable con un pronóstico muy buenos resultados en virtud de lo que les cuento cómo cambió en menos de 30 años la conducta de cientos de jóvenes respecto de los temas medioambientales o respecto a la alimentación el tema estaba exclusivamente en las manos de nosotros y culmino con una frase que decía que si en los 90 se hubiera educado en valores a partir del 2010 el mundo estaría relatando cómo la mirada de transparencia y cero tolerancia a la corrupción ya estaría llegando a las universidades desafortunadamente no se hizo pero nunca es tarde para poder partir